¿Quién es la hija de Franco Escamilla? Critican su fiesta de 15 años por comentarios del comediante Las redes sociales se inundaron de terribles comentarios criticando a la hija del comediante después de que se viralizaron varios videos de su celebración de cumpleaños Los comentarios y críticas a la hija de Franco Escamilla en Twitter después de su fiesta de 15 años son bastante agresivos Lo peor de toda la situación es que la mayoría de usuarios se justifican por usar humor negro pues aseguran que el comediante es amante de ese tipo de bromas sin embargo cuando se trata de su propia familia su visión de broma cambia por completo Ante la gran ola de odio los usuarios buscan utilizar el incómodo momento que está viviendo la hija del famoso como una lección para Franco Escamilla quien en múltiples ocasiones durante su carrera criticó y lanzó chistes y dientes que señaló como parte de una simple broma por lo que ahora el creador de contenido está viviendo de cerca uno de esos terribles momentos que anteriormente aplaudía en nombre de la comedia Azul López es la hija de Franco Escamilla quien se viralizó en redes sociales ante la gran cantidad de críticas y comentarios negativos sobre su apariencia después de que se publicara varios videos de su fiesta de 15 años ella es la hija mayor del comediante junto a su esposa Gaviria Salazar con quien llevan más de 17 años de casados además de la joven quinceañera la breja tiene un hijo menor quien también compartió ese gran momento en familia dentro de la celebración la fiesta de 15 años de la hija de Franco Escamilla fue catalogada como una de las más lujosas entre los influencers y comediantes y creadores de contenido actualmente el evento contó con una gran pista de baile de cristal, decoración flotante estación de glitter, banquete y DJ además de un divertido show con los personajes de Harry Potter y el esperado baile donde participó el comediante junto a la cumpleañera lamentablemente para la hija de Franco Escamilla los terribles comentarios que realizó su papá en el pasado con la bandera de comedia regresaron para perseguirla durante su celebración donde los usuarios de Twitter lanzaron fuerzas críticas hacia la joven al replicar el mismo humor negro del que su jacta a su papá algo que terminó por hacer explotar una infinidad de mensajes atacando su apariencia aquí vemos lo que comentan algunos esto es risa y diversión cuando tienes números altos pero cuando empiezan a ver el declive de sus carreras se pueden ayudar como el de Franco Escamilla siempre va a haber algo que les duela aunque digan que no aquí vemos que dice que feo por la hija de Franco Escamilla pero ahí se dan cuenta que las palabras algún día pasarán al señor le mamaba hacer sus chistes de humor negro con gordas y ahora se lo están restregando en cara ni modo él sembró todo esto y pues bueno a pesar de ser una lección para Franco Escamilla varios usuarios señalaron que la hija del comediante no tenía la culpa de los comentarios de su papá por lo que pidieron que pararan las críticas de la joven quien actualmente es menor de edad sin embargo una vez más el internet demostró que cualquier tropiezo que comentas en redes sociales tarde o temprano regresará para perseguirte pues bueno la broma tenía que ver con el tema del peso en las quinceañeras que pues bueno sabemos que números romanos ponen la letra XB y él decía que por ser bastante gordas a veces tenían que poner 3X y la B como haciendo referencia al tema del peso pero pues bueno ahora atacaron a su hija después de estas fotos de el cumpleaños de la hija del comediante pero bueno en fin ya sabemos cómo son las redes sociales y ni modo recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima ¡Gracias!